Bienvenidos al Hotel Huayá Guajira. Aquí encontrarás todo lo necesario para que tu paso por la península de la Guajira sea una experiencia única e inigualable. Ven a explorar la magia y el encanto guajiro que brindan todos y cada uno de nuestros espacios. 140 habitaciones con toda la comodidad y servicio que necesitas para hacer de esta experiencia un momento mágico. Duerme al estilo Huayú. Disfruta de nuestros 96 chinchorros ubicados en la cabecera de nuestro hotel. Ven a vivir un encuentro con la naturaleza. Disfruta la variedad de la gastronomía de nuestro restaurante que además de contar con un amplio menú, deleita tu paladar con la especialidad de la casa, el sabor guajiro de la península. Escoge nuestras cuatro salas de eventos y haremos que tus invitados se sientan en un ambiente diferente. Único y especial. Descubre nuestra hermosa piscina y disfruta de la vista, el sol y los atardeceres guajiros. Conéctate con la naturaleza en nuestros jacuzzis privados al aire libre y relájate en el spa. No dejes de ejercitarte y sigue tu rutina en nuestro gimnasio. Recorre el sendero ecológico y siente la energía de las historias que esconden los ecosistemas de este hermoso departamento. En nuestra recepción aclararemos todas tus dudas y te acompañaremos en cada momento para que conozcas la península de la Guajira y te dejes llevar por la magia, el encanto y la riqueza cultural que tiene para ti el Hotel Guayá y la Guajira. Disfrutemos juntos de las playas vírgenes de Mayapo. Conoce la cultura Guayú en las rancherías. Deslúmbrate con la inmensidad del Cabo de la Vela y sus desiertos. Descubre el contraste visual en Palomino. Vive la experiencia de dormir en Chinchorro. Invita a tu familia y a tus amigos para que se contagien del encanto guajiro. Y no dejes de vivir la experiencia en este oasis en medio del desierto y acompáñanos en esta aventura 100% sostenible. Conoce nuestro trabajo junto a las comunidades Guayú para contribuir con el desarrollo de la Guajira y no olvides llevarte un recuerdo y en cada tejido una historia. ¡Vamos a vivir la experiencia Guajira! ¡Gracias!